Las articulaciones son las regiones donde los huesos se ponen en contacto. Desde el punto de vista funcional, el papel esencial de las articulaciones es permitir la movilidad del esqueleto, evitando que este constituya un mero soporte rígido del organismo. Sin embargo, la movilidad no es la única función de las articulaciones. En regiones como el cráneo, donde el esqueleto desempeña un papel primordial de protección, la función de las articulaciones es la de permitir el crecimiento de los huesos y conferir elasticidad al estuche rígido formado por estos. Gracias. Gracias. Gracias.